Hola chicos, estamos aquí otra vez en Halo, combat de Wolf, para seguir con este display, vamos a la renovar, partida y a seguir con esto, estamos en una misión en un puente congelado más o menos, hasta que este ataque en la sala de control ¿Estábamos en esa misión o estábamos en la que nos bajábamos para un sitio? Bajo tierra, no me acuerdo, yo sé que lo grabé ayer, pero bueno, este... Bueno, cosas que comentar, primero que nada, bajé un poquito el bitrate y tal, creo que te voy a confirmar eso, así que no voy a decir mucho que hice Oh no, tengo que hacer esto de mierda de nuevo, o no Segundo, voy a hacer una cosa pequeña, y mientras le comento, bueno, mejor no, para concentrarme Vamos a subir eso a 100, ¿qué más otra cosa? Decime que no hay, lo que más me importaría es cambiar la distancia donde están las armas, ¿viste? Manclaje de jugo y cuando el lujo sea todo en modo de ultra ancho, los elementos... vale, esto no Vámonos Segundo, sensibilidad, creo que lo voy a subir un poquito más Y bueno, este, he seguido intentando hacer más cosas con el OBS Si el ratón hacen 5 Es que no son los mismos entre juego y juego Vamos a ponerlo así Hay un hunter ya, joder Creo que no, este es otro puente, me parece Ya va, espérate Teclas Venga acá, coño Un bicho de esto Voy a morir No sé dónde coño están Es que no puedo meter la distancia No sé a qué tan lejos está el bicho este O tan invisible Vamos Vamos Vale Vale Ok Lo pasamos, ¿vale? Lo pasamos No, por culo Necesito otro arma Por vos Vamos a ver munición de... Ahí está Ustedes no escucharon nada Bueno Estuve tocando varias cosas y una de las cosas que toqué es que... ¿Ven esto acá? Ustedes lo ven Por desgracia, yo pensaba que no lo íbamos a ver Pero bueno Voy a reducir el tamaño Así que le voy a dar a F7, ¿viste? Y voy a pausar el video Cosa que le voy a ir adelante Entonces le doy a otra vez F7, ¿viste? Y estamos acá Y cambio una cosa que tú equipas mi escritorio Y cambiarlo No se enteraron de nada Entonces Si yo le doy al 2 Van a ver el juego No van a ver mi escritorio En teoría El tema es que tengo que... ¿Cómo se llama? Que... Que estés pendiente de todo esto Y... Tengo una ventana Justo a la delante mío En el cual... ¿Cómo se llama? Anoté los accesos rápidos ¿Qué crees? O son algunos Y bastante complicados Sí, puede ser bastante complicado esto Uh, bueno Lo maté No sé cómo lo maté tan rápido Pero, oye, no me quejo Entonces el flop está bien, pero... Entonces las armas Es muy, muy cercano Básicamente eso lo dejan muy cercano Es básicamente porque Las animaciones probablemente no estén Preparadas para eso ¡Bloody! Y otra vez. ¡Mote! ¡Fuera de joder! Los Hunters son demasiado fáciles en este juego. ¡Holy shit! Vamos a agarrar el rifle de asalto. Aunque esta arma está bastante buena. Creo que mejor que el rifle de esto. Pero bueno. Esa arma abunda bastante desde lejos. Vale. Vamos a cohetar acá. ¡Recarga, Master! ¡Master Chief, recarga! Cinemática. Bonita Cinemática. Esta debe de ser la sala de control. La entrada al centro de controles. Tengo alto de esa pirámide. Llévame hasta aquí y me las arreglaré para que entre. Muchas veces me muero en este juego... Mmm... El Shikkun de este juego es basura. Lo voy a decir, ¿vale? El Shikkun de este juego es puta basura. No lo entiendo ni a mi todo el tiempo. Hola colegas, ¿qué tal? ¿Por qué no me pones encima de ninguna cinemática, viste? No sé. No sé si eso... No recuerdo que el juego se ha nacido en checkpoints. Ya a ver, no sería raro. Ahora me voy a apilar enemigos, viste. ¡Cortana! ¡Dame mi HUD! ¡Cana de mi puntería! ¡Que lo veo! La entrada al centro de controles. Tengo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. He murido otra vez. Creo que no el Banshee no haya sido necesario. Te quiero regenerar, colega. Entonces yo le doy F7. ¿Y aparecemos aquí otra vez? Vale. Ok. Shka7 Analizando... Esta debe de ser la sala de control. La entrada al centro de controles está muy alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. Demasiada mierda he tirado a mi colega Dios que coño son Y ahora hay checkpoint Este juego Analizando Esta debe de ser la sala de control La entrada al centro de control es algo alto de esa pirámide Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos No puedo agarrar los Banshee, me estoy comiendo daño gratis Y encima No 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 Oh dios, que coñazo Ahí hay un Banshee, no puedo No sé que voy a hacer con este Banshee, tío Vale, creo que ya estamos bien, espero Espero que ya estemos bien Oh no Oh no Checkpoint o no, quién sabe Si hay descambio de iluminación, random Solo me cago con una bala ¿A dónde habrá tirado la arma de este tipo? Mira esa música Mira esa música Mira esa música Me encanta No sé, tengo que estar bastante pendiente de cuando aprieto pausar y no pausar De hecho Cambio de escena 2 A ver qué tal está grabándose esto Ah, vale Pero bueno Está grabando en juegos, ¿no? Ya, correcto Si uno de los motivos de porqué dejé de usar OVS es porque es que los controles recuerdo que yo le daba a las teclas para grabar y a veces no respondía ¿Viste? Y es en plan como que Ok He estirado los dados, básicamente Si estoy grabando, ¿no? Ahora es un poquito más fácil y parece que responde al 100% de las veces Si la aprieta se tecla bien El tema es que el teclado este no es mecánico Bueno, no se puede entrar por acá Esto es fatal Porque esto es una ventana Eso no Pero claramente es la textura No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vale, vamos a entrar en los los cohetes RefL Asalto No voy a agarrar Porque la verdad apesta bastante era por acá quien sabe no creo me parece raro que había salido el bicho de acá no, no es esa ventana ya la rompe me parece raro que había salido el bicho de acá wow ese cambio de música ya creo que escuché algo algo de quejas sobre eso de que el loop de esa canción es muy drástico muy hardcore se nota exageradamente la entrada al centro de control está en lo alto de la pirámide vamos a subir debemos hacernos con uno de esos dos nos va a hacer falta esa potencia de fuego no 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 Marta no 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 Ay... Ojalá no se vea pegado esta mierda. Tengo una puta Yo odio... WTF Aquí voy ¡Ya! Cora no dijo que necesitamos el Gohce este. Bueno que a la mejor le doy por culo Es el banche que fluye hace tiempo Come on, que me mato Toma Wow, wow, wow. ¿Hello? ¿Qué cojones fue eso? Vale. Esto fue algo por bordo del juego. No sé qué cojones. No sé si tengo una tecla de chat. Tal vez querían si me... Se ha llegado una nueva actualización para el Halo Master Chief Collection. 25 puntos de bonus de XP. Se juegas por 24 horas. Ok. Vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Que la mierda de eso no hace nada contra los enemigos y contra misios. ¿Qué va a agitarme? Mátame, tío. Mátame. Mátame, tío. ¿De momento hay una plataforma de subida? Bueno, ahí te voy. Ajá, ahora corran. Ahora viene otro. Venga, baje todo el mundo. ¿Ya va a bajar todo el mundo? Bien. Subiendo. Yo recuerdo que tenía una escopeta en esta... Bueno, por lo menos en el Halo original. Tiene una escopeta para este punto ya. No encontraré ninguna elijo de escopeta. Encontró lanzamisiles, eso sí. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Yo recuerdo que tenía una escopeta en el Halo original. Si esta la consola de aca porque que coño Hola jajaja No me juegues Holy shit lo que me han tirado por encima tío Uh huh, uh huh Oh Oh Esto es el centro de control Todo esto Todo este trabajo Para llegar finalmente aca Me pregunto si el desierto que vimos antes es la cosa que destruyó el... El ojo este volador Si vimos la cinemática Osea me refiero al desierto que estuvimos en la misión 2, 3 De rescatar a... De guardar la nave De rescatarle al capitán ¿Estas bien? Mejor que nunca No te imaginas que cantidad de información de conocimiento es increíble, tan veloz, glorioso Si no que no puedo cambiar la cinemática De versiones Concentrémonos Halo, como lo usamos contra el pacto El anillo no es una porra, bestia Es otra cosa Algo mucho mas importante El pacto tenía razón Esto es... Precursores Un segundo que acceda Si, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera Perdón Los precursores de los Forerunners Oh, maldito pacto Esos los sonidos ¿Como lo llamamos? Conflicto tradicional No te sigo El pacto encontró algo En este anillo Algo horrible Y ahora Tiene miedo ¿Enterrado? ¿Donde? El capitán Hay que detener al capitán ¿Case? Que da luz Las armas que busca no son No debe entrar ahí No comprendo No hay tiempo Sale aquí Busca a Case Deténlo O será tarde ¿Sabes cuando tuve que Catapa llegue para acá? Y ahora me dice Oh, 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 oh 343 Guilty Spark Esta misión es bastante infamica ¿Por qué corren? Bueno Los bichitos de estos siempre corren, pero... Este bichito tiene nombre No me acuerdo ahorita mismo No me acuerdo ahorita mismo Eso fue hace 12 horas No hemos podido reestablecer el contacto con el capitán y con su equipo Cuando localice al capitán llame y le recogeré Suerte señor Bueno, hay un claro cambio entre versión y versión 1 Ahora, la otra cosa es que... Cuando me pierdo ¿Vale? Suelo cambiar a la versión clásica Porque... Uno es más simple Pero también Dos Las pocas cosas que hay Otra cosa es que... No, no, no No, no No Una nueva Esfuerza del COVER Una nueva especie de indígena Y esas plantas son bastante raras, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo es que hay pocas cosas en la original, evidentemente Pero las pocas cosas que hay, básicamente están para guiarte No confundirte en los niveles Porque claro, está esto, ¿viste? Entonces está... Ah, vale, esto es un punto de referencia, ¿no? El mapa Pero luego está todo esto y, vale, esto es un punto de referencia, ¿eso también es un punto de referencia? ¿Eso también es un punto de referencia? ¿Qué es un punto de referencia? De hecho, yo creo que llegó un camino muerto Entonces, por ejemplo, yo digo, camino muerto, pero... ¿Parezco que puedo subir por acá? ¿Puedo subir por acá? Eh, no Bueno, sí, técnica... ¿What? Ok, vale ¿Alguien ahí? No, probablemente vaya a haber ¿Qué otra cosa? La brújula está buqueada porque siempre dice 15 metros, tío ¿Qué otra cosa? ¿Configuración? Esto, quiero configurar los controles No, no hay 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 Vale 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 Un caja de medallas No hay Es bastante diferente entre versión y versión, ¿no? Aquí hay sangre, pero aquí no hay nada de sangre. Creo que... ¡Wow! Bueno, aquí sí, no, pero... Voy a jugar original, ¿vale? Voy a jugar original por bastante en esta parte. Tengo la misma cantidad de munición de pistola que de rifle. Cosa bastante curiosa. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡El amigo! ¡Atrás! ¡No me vais a convertir en una de esas cosas! Se ha perdido la cabeza. ¿Qué vas a convertir en esas cosas? Todo lo de los linings, ¿y nada de esto? ¿Desde cuándo convierten esas cosas? Vamos a ver la parte de arriba. Vale, la parte de arriba. Todavía no hay escopeta por esa parte, tío. Parece demasiado raro. ¡Yo! Siempre estoy viendo las cinemáticas en el clásico. Trato de variar, pero... ¿Qué es ese sonido? ¡Eh! ¿Dónde está el infiado? ¿Qué es ese? ¡Nos vemos! ¿Qué es ese? ¿Y es no? ¿Qué es el infiado? ¿Dónde está el infiado? ¿Y es el infiado? Hay un infiado. ¡Siempre la misma monserga, sargento! ¡Cierra la boca! ¡Esta monserga es tu historia! ¡Debería recordaros por qué estamos luchando! Pues, si el pacto quiere eliminar esta parte de mi historia, por mí, vale. Mejor ella que nosotros. Pídeselo con educación cuando los veas, mi sencilla. Seguro que te hacen el favor. ¡Todo está despejado! ¡Vamos a bajar! ¡Ya, ya, ya! ¡Más cerca, Jenkins! Por cierto, Jenkins es el único soldado que tiene... Bueno, tenía un sombrero su avatar, pero también tenía un casco. ¡Vamos, vamos ya! Es el único con un casco. Pero el cadáver tiene un sombrero. Así que ya el sombrero su del casco no sabe. ¡Vamos, capitán! Y luego pasa adentro. ¿Señor? ¡Vale, vamos! Y es raro, ¿no? Mire, fíjese. Algo le ha abierto el pecho y le ha revuelto las tripas. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¿Marcas de plasma? Sí, no sé. ¿Y si ha sido un accidente? ¿Fuego aliado o algo así? ¿Qué hay, sargento? Parece una patrulla del pacto. Unidades de élite, todos muertos. Precioso. Precioso. ¿Un amigo? Ni conocido. Bien, abramos esta puerta. Deje, señor. Pero parece que el pacto se ha esforzado por bloquearla. Hágalo ya, hijo. Sí, señor. Esto lo grabaron dentro del juego. No creo que sea la animación lo que está haciendo el juego, la cámara. Esto me da mala espina. Super cute. Chico, a ti todo te da mala espina. Capitán, sargento, ¿podéis oírme? ¿Qué pasa, soldado? ¡Tenemos contactos! ¡Son muchos! ¡Pero no son del pacto! ¡No podemos hacerles frente! ¡No! ¡No! ¡Cabo! ¿Me recibe? ¡Cambio! Mendoza, ve donde el segundo pelotón y averigua qué diablos pasa. ¡No me contestes, soldado! ¡Te he dado una orden! ¡Pero! ¡Escuche! ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, Mendoza? De todas partes. No sé. ¡Ahí! ¡Mire! ¿Qué es eso? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Quítamelo! ¡A por ellos! ¡Ahhh! ¡Estamos rodeados! ¡Quítarse allí! ¡Dispara allá! ¡Son demasiados! ¡Algento! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Oh no! Esta reflexión es muy buena con estos bichos. Bueno. ¡Los Flute! No sé si son eternos. No, son eternos. ¡Bacano! Más adelante. Podría que sí. ¡Oh fuck! Ah no. Estos son los Flute. Son una raza parásita. Que no apareció en ninguna de las campañas promocionales de Halo. De Halo 1. Y sorprendió a muchísimas personas cuando apareció. Porque es que no se lo esperaban. Es un juego. La primicia del juego era básicamente enfrentarte contra aliens. Y ahora te estás enfrentando contra aliens de aliens. ¿Sabes? Le voy con la munición con las 2.541 balas. No hay... ¿Cómo se llama? Jeje. No hay... ¿Cómo se llama? Ahí están los bichitos. Entonces no son solamente alienígenas. Si no es también una raza parásita. Entonces son... ¿Zombies? Que no haya escopeta me parece demasiado raro. Demasiado raro. Vamos a ver que en los cadáveres no haya nada. Super raro. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver que coño venido por acá. Vámonos. No son tan inteligentes. Vamos a hacer un atajo, ¿no? No. 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 Estaba equivocado. Un punto de pánico. No sé si es por aquí que vine. Eh... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Te lo veo en la narva. ¿Qué me gusta? ¡No es tan bien! Se lo ve en la narva. ¡Hm! No veo eso de ninguna forma de que pueda subir por arriba. ¿Quién segundo nivel? Yo tampoco. Aquí tampoco, tío. Por aquí ya no puedo venir. Ah, voy a cortar hasta ver dónde coño progresó. Vale. Oye, ¿qué te rato? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yes. Eso ya. ¡Escopeta! Joder. A ver, yo creo que la escopeta de este juego es bastante buena. La Enrich me ha decepcionado bastante. Vamos a ver si... Si sigue siendo así el caso. Debería haberme cagado el rifle a salto. Vamos, pero... Sin pensarlo. Es lo mejor contra los flut. No tengo más granadas. Es lo mejor contra los flut. Bueno, ya es tiempo, pero... Uh, está bastante corta. Llego con 16 minutos. Realmente. Llego bastante bueno. La Enrich era bastante mala. Muy mala. Sianerts. ¿Por qué esto baja? No quiero bajar. Quiero subir. My God. Oh, no. Esto es una pesadilla. Estoy en las montañas de la locura. Qué cojones. No. Eh, lo siento. Para nada he esperado a los chicos acá. El tipo este de la escopeta me vació completamente. La vida. Ya, bastante buena esa escopeta. O sea, es básicamente lo que es. Es una escopeta, ¿viste? Tiene poco rango. Pero si te da... Te da bien duro. Eso sí, es una escopeta. No como la del Rage, que era una puta mierda. Vale, el modelo del Rage me ha gustado bastante. Lo que es muy bien. No, no sé. Está grabando esto, ¿no? A ver si son 50 minutos. Vamos a esperar el próximo checkpoint. Oh yeah. Siento donde yo boteo. Wow, esta mierda es parecida. Wow, esta mierda es mala. Me refiero al diseño de niveles. O sea, ¿por qué coño copiaron y pegaron dos habitaciones completamente iguales, tío? Mira esa mierda. Joder, si me voy a volver loco. Cualquiera se vuelve loco. No me jodas. Casi. Se lleva. Oh, no. saben que es peor que estoy viendo vale de que encima se repite igual en los dos lados los sentidos así que ya no sé dónde estoy no tengo ni idea de dónde estoy por ahora esta parte de arriba esta parte de abajo por algún motivo bajamos en teoría una vez puedo regresar para arriba pero por qué motivo me harían bajar bueno no tanto el per se de bajar el por qué pusieron tanta mierda para poder caerse por aquí entré hay vida ya si me hace falta mantengo arriba o abajo por aquí pasé por aquí pasé también antes no esto es la granada que lancé no por aquí sí que vine vale eso está pero súper confirmado no veo ni ninguna puerta por acá de acceso no veo ni nada por acá siguiente orilla si yo caigo por acá voy a terminar por acá por qué motivo por qué motivo tío what vale por lo menos ya sabemos que estamos parados lo que no entiendo todavía es por lo que coño me hacen bajar o sea como ya expliqué esto no es tanto bajar per se si no es básicamente por si acaso te caes ok pero de aquí vengo adiós 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 ¿qué hice? tú sube wow tío es súper rayado tío what ¿qué hice? what si cuando dónde hay una gran torre a unos cientos de metros de su posición actual intente salir de la cubierta de árboles y plantas y podré acercarme a recogerle pero bueno lo voy a atacar gente pero desde esta parte no me aprecio no me aprecio y chao estoy súper rayado no sé qué cojones pasa wow no sé me perdí pero bien feo chao ¿qué es lo que no me aprecio